Tú siempre me amenazas Llegas con el mismo cuento que te va de casa Tus besos te hacen falta No te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas No te combes Si no funcionaron tus otras relaciones Pensaje diciendo que te hagas mía otra vez Que en un altavoz me pones Correcha tú me llamas Diciendo por qué tan perdido de que te ve Y que esa noche tienes ganas De volver a repetir lo de ese weekend Pensando en ti la noche se me sube En casa tengo algo para que tu cumbre Perdí las ganas De hacer un día otra vez Si no funcionaron tus otras relaciones Diciendo por qué tan perdido de que te ve Y que esa noche tienes ganas De volver a repetir lo de ese weekend Pensando en ti la noche se me sube Y te gustó la noche que te tuve Y me hicieron el amor Diciendo por qué tan perdido de que te ve Y que esa noche tienes ganas de volver a repetir lo de ese weekend Pensando en ti la noche se me sube En casa estamos en contacto en tu cumbre Me perdí las ganas de hacerte en mi amparo Si estás borracho y tú me llamas Diciendo por qué estás perdido y déjate ver Que esta noche tienes ganas De volver a despertarlo en ese weekend Pensando en ti ya no me se me sube Y te gustan las noches que te tuve Me perdí las ganas de hacerte en mi amparo Yeah, ya tú sabes, cabrón Tijero, man Fuerzo, palacio, remis Bye, papi